Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 25 de abril de 1526, Hernán Cortés abandona a Honduras. El gobernador de México, Hernán Cortés, dispuso viajar personalmente a Honduras en vista de desconocer los resultados de la expedición de Fernando de las Casas. Pero el 25 de abril de 1526, Cortés regresa a México. Este fue un momento de Honduras en la historia.